Ay la vida, tan bonita que es vivirla, con amor y compartirla, como lo manda el creador Y tu madre esta quitando corazón, y tu madre esta quitando sin razón Y tu madre esta quitando corazón, y tu madre esta quitando sin razón Ay la vida, que era alegre y divertida, con mis canciones sentidas, y mira como chupa flor Y ahora tu me estas matando de dolor, con tanto desprezo y tanto desamor Colombia, el tren Y ahora tu me estas matando de dolor, con tanto desprezo y tanto desamor Guaynado, vos eres pequeña, échate pa' acá Mi poco salgo de invertirme en las barrandas, no me provoca tomar un trago de ron Ya mis amigos con frecuencia me reclaman, y estas me dicen que soy un tonto llorón Pero que no se imagina, no señor, que tengo el alma partida sin tu amor Pero que no se imagina, no señor, que tengo el alma partida sin tu amor Hay tu 살�ón, hay tu sazón, baile mamón Ehh, va, va pa' ti, vamos Eso es pa' ti, eso es pa' mí La la la, la la la, la la la, la 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 Ay mi vida, dime por qué tan esquiva Por qué siempre me lastima, sin tener este corazón Si tú eres de mi existencia, la razón, soy digno de condolencia sin tu amor Si tú eres de mi existencia, la razón, soy digno de condolencia sin tu amor Ay mi vida, dime por qué tan esquiva Ya estás la desentendida, sin ti voy para el final Si tú eres de mi existencia, la razón, soy digno de condolencia sin tu amor Siendo tú la medicina de este mal Tienes mi alma sumergida en el pesar Muy poco salgo a divertirme las barrandas No me provoca tomarme un trago de ron Ya mis amigos con frecuencia me reclaman Y hasta me dicen que soy un tonto llorón Pero que les imagina, no sé yo Que tengo una partida sin tu amor Pero, pero, pero que no se imagina, no sé yo Que tengo el alma partida sin tu amor Dale el mamón, vamos, Roberto, vamos Favore en ese asopo, vamos allá, vamos Ah, 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 esto es pa' ti, esto es pa' mí ¡Cogida! ¡Gorido, llore, vamos! ¡Hey! ¡Hey! La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la Siga el ámbito, vamos allá, vamos Rapeta, rap, 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 rap ¡Bela, moza! ¡Lá, chame yo, sí! ¡Ay, la vida! ¡Multitudes! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Como de noche! ¡Siempre vuelo!